¿Ven que lo voy a poner? En primer lugar, muchísimas gracias por haber llenado una vez más la teatrería, por regalarnos tantas risas. Hoy es una noche súper especial, porque un nuevo miembro se une a la familia. Es alguien que este año nos ha demostrado que es muy valiente en su vida personal. ¿Verdad? Pero lo que muy poca gente sabe es que también es muy valiente como actor. Y estoy aquí para darte las gracias en nombre de José Ra, de Óscar y el mío, porque aceptó ser Bruno sin leerse el texto y meses antes de que se estrenara la serie. Hay que ser muy valiente para eso. Y obviamente alguien tan valiente se merece una madrina muy valiente a tu altura. No suenes valientes si es que es una gran actriz, lo hace todo bien, verdaderamente. Todo lo hace bien, canta, baila, se le da bien la comedia, el drama y nos queremos presentar a Michelle, por favor, vente para acá. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Estoy muy emocionada porque... Bueno, primero, qué complicados somos, ¿no? No andan en el tema porque si no Jerry me deja de hablar, bien. Pero sí, manden ese mensaje y digan lo que tienen que hacer. Y por otro lado, me parece... Primero, felicitarte. Amo verte en el escenario, te amo con todo mi corazón, te disfruto enormemente. Siempre lo digo, pero ver a mis amigos arriba del escenario me parece uno de los regalos más grandes del mundo. Disfruto de su compañía a diario, pero poder ver, hacer lo que tanto aman y que lo compartimos, me parece un sueño. Y que tengamos la oportunidad de contar historias así, tan francas, tan amables, que nos recuerden la simpleza de la vida amorosa en la que todos nos complicamos, que no es una historia gay, que no es una historia para la comunidad, sino que es una historia que estamos viviendo todos, todos los días, porque decimos, ¿mando ese mensaje o no? Y no lo manda así un berenjenal, ¿no? Y lo manda así un berenjenal. Pero que genuinamente las narrativas están cambiando. Lo digo también mucho últimamente y cada día me siento más reconfortada con esto. Qué bonito vivir, qué afortuna ser parte de esta generación que está hablando de cosas distintas, que estamos usando nuestras trincheras para decirle al mundo todo lo que sentimos todos además. Entonces, muchas gracias por acompañarme. Felicidades, te amo. Qué gozada, ¿verdad? Te amo mucho. Felicidades. Muchas, muchas gracias por venir. ¿Dí algo? No, gracias, Luis, por venir. Recuerda, te están muy padres. Yo que voy a dar por Martín también. Que si yo hoy le cambié el texto a Sergio, él me va a cambiar el texto 37 veces más. Pero va a estar bien padre. Nada, vengan, va a estar muy divertido y creo que va a haber Smiley para rato. Así que me comiendo.